Ay, perdón, se me cayó ¿Qué te pongo? ¿Por qué hiciste eso? Oye, oye, déjame ir para el p*** ¿Estás bien? Amigo, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cómo haces para tener tanta facha? Si seas vos que estás viendo este video Amigo, mira la facha que tiene este ser humano Terrible, ¿no? ¿Algo más para agregar? Cuando lleguen los humanos a Marte ¿Cuándo me recomiendan? Hoy tenemos un episodio bastante recomendado De las rosas de Guadalupe Desde que subí la reacción al capítulo Joaquín y Armando son descubiertos besándose Que por cierto, si querés ver ese video Te lo dejo acá arriba o en la descripción Muchas personas me enviaron este capítulo Que se llama Ahora que no me acuerdo cómo se llama, ¿viste? Una memoria de colibrí tengo Que se llama Vicente le confiesa su amor a Horacio Así que bueno, no hay más vueltas que dar Hoy vengo a reaccionar a ese capítulo ¿Lo reaccionamos, guacho? Acércate un poquito, Salomé Eh, sí, Salomé, sí Un sándwich de salame se me antoja Uh, basta, basta, basta No hablemos de comida Mándale play ¿Qué tal, Horacita? ¿Cómo estás? Bien Eh, no me ignores Estoy hablando Pero si te está diciendo que está bien No te está ignorando Madre santa ¿Pero qué querés, amigo? Que se dé vuelta esa rodilla Y te diga ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¡No te está ignorando! Yo me voy a hacer enojar, amigo Esto no tiene por qué complicarse más ¿Estudiaste para el examen de ahorita? Sí, Vicente Sí, estudié ¿Qué tanto para esa pregunta, viste? ¿Estudiaste para el examen de ahorita? Amigo, pensé que le ibas a preguntar algo importante, viste No sé, como por ejemplo La economía del Congo El tipo le preguntó si estudió para el examen Y yo no Así que me vas a ayudar con el examen Para que yo te copie Así que me voy a estar aquí Cerquita de ti ¿Pero cómo querés que te ayude en el examen, amigo? Aparte, la profesora esta tiene 29 ojos ¡Es que lo ve todo! ¿Qué te piensas que tengo telepatía para pasarte la respuesta? ¡Alame! ¿Te parece chistoso lo que hiciste en el salón? ¿Terminá rápido el examen? ¿Te parece gracioso? Ya déjalo en paz Se enojaba porque terminaba rápido el examen, viste Amigo, ¿por qué sos tan inteligente? Te voy a romper la cabeza, eh Tú, Horacio, me vas a ayudar porque baila súper padre Horacio no es maestra de baile, ni corista, ni nada de eso, eh Que tiene de malo ser el corista, a ver O sea, como si fuera algo re turbio, ¿no? Como si fuera que ven de falopa a la esquina, amigo La parada del colectivo Hoy vi como uno de sus compañeros lo estaba molestando Y le decía cosas muy groseras y muy agresivas Y Horacio no hizo nada Ante el conflicto hay que ser inteligente y no pelear Como si fuera que todo se soluciona a los golpes, ¿viste? ¡Hola! Dijiste, bigote Fijate lo que decís, eh ¡Sé que estoy loco! Más bien parece una señorita que un hombre Su amiga tuvo que salir a defendernos ¿O no, Horacio? Bueno, pero dejá de meter pú a vos también Aparte, ¿quién sos? ¿De dónde saliste? ¿De qué alcantaricia saliste? El tipo no quiso discutir y ya está Aparte, si se agarraban a los viajes en el colegio Amigos, cada uno a su casa, todo expulsados Mamá, yo no Mira cómo respondes, todo miedoso ¿Ni siquiera te inmuta lo que te hizo tu compañero? ¿Pero qué querés que haga, ma? ¿Que saque un machete y se lo parte en el ojo? ¿Qué flasheaba la mamá, viste? La mamá quería conflicto La mamá quería machetazo ¿Qué, no eres hombre para responderle como se debe? ¿Qué? ¿No eres hombre? Sí, mamá No más Señora, ¿qué no ve que no eres hombre? ¿No ve que es un pedazo de pan? Eso es un pan bimbo ¿Está viendo que es un ser humano o que es hombre? Las preguntas pavas que hace Tranquila En lugar de decirme que me tranquilice Deberías hacer que tu hijo sea un hombre Y no una señorita ¿Pero qué quiere la mamá, viste? La mamá quiere que se agarren a los tiros todos, viste Que saquen esto, pa, 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 pa Señora, los problemas no se solucionan así Me agarré a piña en el colegio, dentro del colegio Yo sí Termino bien, no, güey Le haces suspendido nomás Eso es a la salida, perro Ahí vas con toda tu banda, viste Con tus cinco amigos que nunca van a saltar por vos Y se agarra a los viajes en las esquinas del colegio Pero así se solucionan Ah, ok No es con el afán de ser grosero contigo Ni mucho menos de molestarte Dime, ¿te gustan los hombres? No, papá Visto A ver, amigos Es que la mamá, es que el papá, es que la hermana Es que todo el mundo tiene la sospecha, viste Por cómo reacciona él Pero si él quiere reaccionar así Si él quiere caminar así Si él se quiere expresar así ¿Qué le importa a lo demás, no? Si voy a comprar un kilo de pan Y veo un flaco que en vez de caminar va corriendo por todas las cuadras ¿Qué le voy a decir? Eh, amigo, corre bien Amigo, camina Si el tipo quiere correr, el tipo va a correr No podés decirle a las personas cómo tienen que moverse Que cómo hablar y que se toca que eso Gracias por la confianza Lo que pasa es que, bueno, soy tu papá y quiero lo mejor para ti ¿Qué papá tan comprensivo? Vamos a decir la neta, güey Siempre en los capítulos el papá es como el más duro El más criado, la antigua El chapadito, la antigua Pero en este caso, todo al revés, eh La mamá ahí, bien chapada, la antigua Y el papá alto comprensivo, ¿viste? El papá todo lo que toca lo sana El papá toca una flor ahí marchitada La revive No sé, Horacio Se ha portado tan, tan delicado Que, que no sé A ver, pero ¿qué tiene que ver con que sea delicado? Con que esto, con que aquello Como si fuera que anda por la casa y corriendo como Sterling, ¿viste? Amigo, eso sí es medio raro, ¿no? Nunca había una persona que corriera así ¿Le puedo decir algo? No, no, Sterling Corre como vos quieras, pa ¿Querés correr con las manos? Corre con las manos Me lo corriges, mano dura Y si es necesario ir a los golpes Tendrás que golpearlo Amigo, pasó Hitler y le dijo Señora, vamos, eso no da No hay que hacer eso Había que corregirlo a los golpes Bueno, ¿qué sigue? Realmente hay que corregirlo al machetazo Amigo, me encanta porque piensan que es una enfermedad Y nada que ver, ¿viste? ¿Cómo les fue hoy en la escuela? ¿Cómo se portó tu hermano? ¿Lo volvieron a molestar? Le preguntaba por el hermano de una, ¿viste? Hola, mamá, probé matemático ¿Y sabes cómo caminó Horacio? Caminó como una persona normal Juan, todo re loco, ¿viste? Sí, mamá Todos los días Y hasta se me hace normal que lo molesten Horacio, como siempre, de niña Bueno, amiga, a ver Si vos sos la hermana Vos también me quedé y defendelo, a ver Qué sé yo Si yo veo que lo están molestando a mi hermano en el colegio Amigo, nos paramos de mano Sacamos ahí las metralletas Dale, dale, dale Debo tener manos duras contigo Traerte cortito A golpes si es necesario para corregirte Amigo ¿Qué carajo? Ahora te pones contra la pared Que te voy a reborear piedras Pero violenta FBI enviaba aquí al mejor agente Está bien que tú seas su madre Pero yo soy su padre Y no voy a permitir que le hagas daño Amigo, al fin hay alguien coherente en la familia, wey Un calambre mental Un calambre en el cerebrito tiene Por Dios Yo lo voy a aclarar Allá a entrada esto, eh Si a un chico le gustan los chicos Pero perfecto, amigo Mirá, chocolate por la noticia Además, hacemos una fiesta Si a una chica le gusta una chica Chocolate Perfecto Hacemos una fiesta Un chocolate por la noticia No pasa nada No pasa nada Cada uno es como quiere ser Cada uno elige con quien estar Está perfecto La mamá lo mía, viste Tipo Lo tenés, mirá Pensando como maricón Señora, ¿qué le pasa? Algo le va a decir, mirá ¿Puedes dejar de mover las manos y la cabeza Como si fueras una muñequita de trapo? A ver, señora, re turbio Viste, las muñecas se mueven ahora ¿Pero dónde vive la casa de los Warren? Que este capítulo se inspiró a Annabelle Los hombres deben de ser rudos Movimientos cortantes Movimientos firmes Pero si estabas sacando una cuenta mental, señora ¿Cómo quieres que mueva las manos? Uno más uno es igual a dos Dos, dos, dos Anotar dos Vamos que tampoco es un simio Tampoco es un mono Dios Mamá, déjalo en paz Mi papá dijo que no lo molestara Tú cállate, Elena No te metas en lo que no te importa Al fin, otra persona coherente en la familia En la hermana Madre santa Por Dios, señora ¿Qué le pasó en la cabeza? Falta que lo agarre, viste Lo agarre así ¿Por qué piensas eso, Horacio? ¿Por qué piensas así? Ahora lee mente, viste Si para protegerlo de ti Tenemos que divorciarnos No dudes que lo haré Bueno, señor, ya está Ya lo dijo, viste Ya sabemos que usted es el héroe Que usted hace las cosas bien Pero si usted lo dijo tres veces A eso, vamos Lo dice una vez más Yo termino el capítulo, eh Aquí se ha pasado un poco, ¿no? ¿Qué turbio, amigo? ¿Dónde tenía la ventana, viste? Aquí nomás en medio de la calle A ver, si estás en Canadá Medio que no pasa nada, ¿no? Pero, güey México Latinoamérica Es que en Argentina es igual o peor Mi loco, tengo la ventana ahí pegada a la calle Le pongo 40 rejas, amigo Un búnker Horacio, ¿qué es aquí? Escapé de mi casa ¿Entonces qué pasó? Mi mamá quedó insoportable conmigo Me he dejado en paz los últimos días Claro, el tipo se fue a la casa La novia, ¿viste? Así podías quedarse a dormir ahí, ¿no? Horacio, pero no te podés quedar acá, ¿eh? Lo reflejaba, viste No, bueno, te quedás acá Amigos, antes de continuar Quiero enviar un gran saludo Y un gran agradecimiento Al papi Bonigua Que se sumó al nivel Plata en Patreon Bienvenido a la comunidad Para fresco También clavo el nombre, ¿eh? Yo tendría que ponerme, no sé El regento matero Nada, amigo Menos onda Que bandera de chapa Pipi, si quieres formar parte De la comunidad de Patreon Y obtener beneficios exclusivos Como que tu nombre aparezca En este muro honorífico Que te siga en las redes Que charlemos sobre YouTube Que te ayude con tu canal de YouTube Y más beneficios Que están en la página de Patreon Les dejo el link en la descripción Tu aporte me ayuda un montón Para los videos del segundo canal Que por cierto Es un canal de vlogs Es un canal de viajes También se los dejo en la descripción No digo nada más Sigamos, pues ¿Por qué está tan insistente En que eres homosexual? Según ella que por mi forma de ser No entiendo que le molesta de mí ¿Qué tiene que ver la forma de ser, amigo? A ver Tenía un compañero Que también le decían todo eso A ver, era un compañero Era un pibe del otro curso, digamos Pero íbamos al mismo colegio Y todo el tiempo, viste Le decían que este, aquello Que pum, que pana Y sospecha todo en el curso El tipo después formó una familia Cinco hijos, tuvo No, mentira No tuvo cinco Creo que tuvo uno, dos Aquí nadie te va a molestar Esta noche Te vas a quedar a dormir conmigo Aquí, en mi cuarto ¡Hija! Trajiste al pavote A tu novio de vuelta La mamá decía eso, viste Vamos, Horacio, amigo Suerte, hermano Suerte Bueno, 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 bueno Se está yendo un poquito a tono, ¿eh? Vos no mires No mires Pero tengo una pregunta, ¿no? Toma, toma ¿Por qué Horacio no le dijo a la mamá Que tiene novia? ¡Raro! ¿Qué fue eso? No lo sé No importa No, no, no ¿Cómo no? No lo sé No importa, dice Amigo, estamos en México Parece que alguien entró por la puerta ¿Cómo que no sé? No importa Salí con la itacadale Menos se deben enterar de que dormiste aquí ¿Nuestro secreto? Sí, nuestro secreto No, ya Me ayudo a acordar esto Nuestro secreto sí, nuestro secreto Amigo, aflojale un poco Te está dando un espacio para dormir Aparte de tener un olor a huevo, amigo Anda a bañarte, dale Estuviste en la calle todo el día, mamá Hijo ¿Dónde estuviste toda la noche? Amigo, el papá es full fachero, viste Corre, es bien diesel con bigote, amigo Quiero un papá así ¿Cómo vas, idiota? Mirá ese pelo que tienes Perdón, papá Pero no puedo decírtelo Tu papá tiene que saber que estuviste en mi casa Pará, misterio Tu papá es el único que te tiende la mano, amigo Lo único coherente en tu familia No le vas a decir Ni que fuera que está cocinando cosas raras con Walter White, viste Gracias por permitirle quedarse a dormir en tu casa Hasta luego Igual Entro al colegio, nomás, viste Nunca quería contar al papá Amigo, tengo un papá, ¿sí? Perro, lo llevo a todos lados, amigo Vamos a jugar al fútbol Vamos de joda, eh, pa' aquello Horacio, dale Siento mucho haberte presionado De la manera en la que lo hice Ay, bueno, menos mal que pidió disculpas, ¿no? Amo, que lo voy a decir de nuevo La señora un poco más Saca un machete Saca la rejilla Saca la ojota voladora Todo para darle en la nuca al pobre Horacio, viste Te prometo que ya no te presionaré Que tu abuela siga con sus prejuicios Yo ya no, mi amor Ay, bueno, mamá Está bien, yo te re perdono Pero ¿Puedo seguir contando normal los números en el aire? Sí, viste No sé cómo quería que cuente los números la mamá Así como un robot, viste Como un determinator Solo para que estés más tranquila Te diré que tengo novia ¿De veras? No era tan complicado, ¿no? Si te están tildando de que te gustan los hombres todo el tiempo Y a vos no te gusta que te digan eso Y encima tenés novia ¿Por qué no le decís más? Tengo novia, no rompá las pelotas Dijo que bueno Quiero conocerla Voy a hacer un poquito de albóndigas ¿Qué tenía que ver entre querer conocer a la novia y hacer albóndigas, viste? Señora, como que no formuló bien la oración Usted tendría que haber dicho Traer la casa que vamos a comer albóndigas Igual me dio raro ir a una casa ahí primera vez Conocer a tus suegros Que te cocinen albóndigas Yo soy un desastre, amigo Me mancho toda la remera ¿Qué? No puede ser Les voy a decir la calificación que sacaron A ver si así les da vergüenza Y para el próximo examen parcial le echan más ganas Ah, bueno, pero tampoco tanto El que desaprobé fui yo No usted, no se ponga así Se re enojada, viste Un poco más saca las pimientas Se lo empieza a revolver a toda la clase ahí Dorotea Martínez 8 Valentín Rodríguez 8 Héctor 7 Bueno, a ver, ni que arrancaramos tan mal Se sacaron un 8 Está perfecto Willy Yo con suerte probaba todo con 7, 8, viste Pero raspando, amigo En mi vida saqué un 10 Re burro, era así Saqué un 10 Pero no saber cuándo Vicente 6 ¿Alguien le comentó a este pide que sacarse un 6 es como desaprobado? Consulta nomás, eh El tipo sacó un 6, imagínate si sacaba un 10 Se tiraba por la ventana de la emoción ¿Se sirvió copiarte? Ahora sí me cae bien No te voy a hacer nada porque me caes muy bien Pero 6 es como un desaprobado Al menos en la Argentina 7 para abajo es como un desaprobado, viste Escuchó bien o tiene mucha acera en el oído Dijo 6, no 10, eh Horacio 10, felicidades Gracias, maestro Fuiste el único que sacaste 10 Si lo decía toda la clase, viste Onda, Horacio es el más inteligente Horacio le reguleba en un banco, ¿no? Qué barro Horacio, ¿estuvo bueno el entrenamiento, no, Horacio? Sí De repente están en un vestuario A ver, a ver, es que pasó que jugaron un deporte Hicieron fútbol No sabía que te hacía transpirar tanto la clase de matemática ¿Cómo le haces para sacar puros 10 en los exámenes? Pues estoy beso Gracias, Vicente Horacio, a ver, caíste en cámara lenta 4K Fue full recontra, full HD La caída más lenta de la historia, amigo La caída de Edgar, viste Ya, güey, por favor, idiota Perdón, Horacio, pero la verdad es que me gustas mucho Y encontré el momento perfecto para decírtelo Con razón, el tipo, viste, se le hacían malo todo el tiempo Claro, le gustaba, viste Los que se pelen de chicos se casan de grandes, dicen Yo digo, bueno, lo odia Mentira, amigo, lo amaba en secreto Yo no soy homosexual Vicente, podés responder, ¿eh? El tipo quedaba ahí recalculando, corte Vamos, Vicente, menos reacción que una babosa, güey Si todo tú lo es ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Tú formas de ser? Nunca te defiendes ¿Qué tiene que ver, amigo? Como si fuera que, no sé, todos los hombres tienen que hacer así rudo, viste Romper cosas Enojarse y golpear la pared Discutir, pelear, putear Amigo Me gustas mucho No andaré con un hombre porque no me gustan los hombres Los que escorralaba, viste A ver, Horacio, te comento Si te ponen cómodo, te tenés una salida Ahí está la puerta, viste Horacio, retrocede, viste Y lo mira, Horacio No te gusta, andate No juegues, Horacio Me costó mucho trabajo sincerarme contigo Decírtelo Pero mío, lo sigue paseando, viste Lo sigue paseando por el vestuario Ya me estoy mareando, es un samba esto ¿Se pueden quedar quietos y charlar, por favor? Te gustan los chavos, pero abiertamente no podrás tener una relación Y conmigo no se te va a hacer Ahí está, amigo, cortito y en pie, maestro A mí no me gusta Aparte, tengo novia Loco, ya está, ya fue Vicente, tipo Pero nada más le dices algo a alguien de esto Y te ver mal Muy mal Me viste Se enojaba porque no gustabas de él, viste Vicente, tomate un mate, relaja un poco, amigo Madre mía, al tipo le decís Hola Yo te metí un enfrentazo a la nariz, loco Que te rompe toda la napia Amigo, yo llego a jugar al fútbol con el uniforme así Con esos pantalones que son más duros que una chapa Se me rompe todo el uniforme, pa Usó un equipo deportivo para jugar, maestro Es lo mismo que vaya a jugar en OJ ¿Qué me ves, mariquita? Tengan cuidado con ese maricón, eh Ese es malo, ese es el pesado, viste Y por eso, yo no gustaba de él Acá se pudre todo, maestro ¿Vos no gustás de mí? Te voy a partir al medio ahora, gato Espera ya ¡Órale! ¿O quieres que te rompa la cara a golpes? ¿Quién me querés que me cambie, papá? ¿Qué me viste cara de Spiderman? ¿Quién me querés que me cambie pegando al techo? Mamerto Departora, ha sido bueno, ya es hora, viste Tampoco pa' qué te trate así Sacá el machete y dale a la nuca Recolente ¿Sabés por qué lo tengo con el machete? Es que afuera hay un vecino ahí cortando el pasto con el machete, amigo Señor, va a tardar 5 años en cortar todo el pasto, eh Vicente, no me vayas a hacer nada, por favor Ajá, muy tarde Oye, regresale la maqueta ¿Ustedes hacían maquetas? Amigo, en mi vida hice una maqueta No sé cómo aprobaba las materias, eh En mi vida hice una maqueta Hasta acá me llegue el olor a la pobreza Ay, perdón, se me cayó ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Oye, oye, déjalo para... Bueno, vamos Horacio y la novia son más lentos que un caracol africano Por favor, un poquito más de reacción Te agarró la maqueta, puna, eh Un codazo, una napia Madre santa, le dan la maqueta, viste Le dicen, Tomá Él se la tira, la pisa, no hacen... Ay, Dios También ustedes, chiquito Horacio es mi novio Y él no es homosexual ¿Tu novio? Y somos novios desde hace mucho tiempo En ese momento Cell sintió el verdadero terror Uy, amigo, se va a poner de intenso este Vicente Lo amo y me ama Y somos plenamente felices Y daba vuelta y lo besaba, viste Esto re yuguió Como que sacaba la carta letal Carta del beso de la muerte Yo también te quiero mucho ¿Con quién hablas? Deme mi teléfono No, no te lo voy a dar Ven, Horacio A ver, Horacio Vamos a decir la posta, amigo Me di dos metros, papá Dos metros me di ¿Cómo vas a dejar que te quiten el teléfono? Ay, Dios mío, Horacio Por un lado, también da bronca, amigo Metele ahí un codazo, ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco Y rompelo todo A partir del cráneo al metro Que violento No me beses ¡No! ¡Qué onda, pez! No, que volvió del segundo piso, amigo Como Robertito ¡Horacio! 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 Encima le sacude el Horacio Se cayó como de 40 metros, Horacio ¿Vos te pensás que te va a decir ¿Qué onda, madre? Todo bien eso Y acá arrepió Horacio pasó al otro lado Me está diciendo que arrojaron A nuestro hijo del segundo piso De la escuela Que Horacio está muy grave Se lo decía re crudo, ¿viste? Me está diciendo que lo remolearon a Horacio Del segundo piso Y que se rompió todo Y tiene 40 fracturas en la cabeza ¡Guau! ¡Qué sensible el padre! A la madre casi le da un paro, perro ¿Qué le pasó? Dime, ¿qué te dijeron? Que lo arrojaron del segundo piso De la escuela Tranquila Bueno, pero ¿por qué se abrazan? ¿Por qué hablan? Yo salgo disparado allá, amigo Del colegio ¡Me voy en la bici a terra 120 por hora! ¿Te imaginas levantar 120 kilómetros En una playera? Las ruedas no llegan Esas se pulverizan Abre la puerta O me veré en la obligación De abrirla a la fuerza No les voy a abrir Porque yo no hice nada No, claro, pasa que Horacio Viste, creyó que podía volar Dijo I believe I can fly Se tiró y se partió al medio, ¿no? Eso pasó en realidad Él no tiró a nadie A ver, maestro Me encanta O sea, admiro la seguridad Que le pusiste a la puerta Es como si yo no quisiera Que entrara a alguien Y ponga esta silla, ¿no? Pasó pero seguro Y dijo Amigo, qué seguridad, ¿eh? Vicente Lama Sánchez Quédate ahí ¿Por qué? Sabes perfectamente Lo que hiciste Quédate quieto Yo, Vicente No, no, no Yo no soy Vicente, ¿eh? Aparte, yo hablo re poco español I don't speak Spanish Re mentiroso, ¿viste? Guacho, y ya que estamos Como si fuera que estoy tomando, ¿viste? No sé, alcohol Estoy tomando más Y ya me agarro acidez Imagínate si me tomo una petaca de whisky Pero me parte al medio Ya que estamos, guacho Si quieren ver más episodios noveleros Que tengo como 240.500 Ese número random Se lo dejo por acá, pipi Hijo Mamá Papá Me fabricaste mal No me diste alas para volar Encima es chistoso, ¿viste? No me diste alas para volar El tipo se cayó de un piso 40 Se desmayaba todo ahí Y tiraba chiste después Piso 40, re exagerado ¿Por qué le diste a Horacio? ¿Por qué lo aventaste al vacío así? Yo no lo aventé ¿Yo no lo aventé? Fue mi atrocio ¿Qué carajo? Amigo, puede ser que te dé bronca Hay un compañero de curso Ya sea por cualquier motivo Pero Willy, a ver Que no lo podés rebolear De un segundo piso Y yo comenté un capítulo Donde pasaba esto también El de Robertito Volar un papalote ¿Cómo olvidarme de ese capítulo? Te lo dejo acá, motro Yo solamente me defendí Porque Horacio quiso besarme la boca Lo moví Él resbaló Y se cayó Ay, no, no, sí ¿Cómo vas a dejar que te bese, no? Entonces ahí resbaló Y saltó Y se rompió Y voló Y me hizo volar Amigo, muy increíble tu historia, ¿eh? Horacio quiso besarme Y resbaló Y se cayó ¿Qué tranza? ¿Por qué tienen detenido a mi hijo? ¿Tienen una orden o algo así? ¿Por qué lo están privando de su libertad? ¡WISIN! ¡ON SHANDA! Amigo, este vino ahí todo prepotente ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué poquepa? ¿Este el papá? Mira Tu hijo está aquí Porque aventó a uno de sus compañeros al vacío ¿Con qué aventó a un compañero al vacío? ¡Vicente! ¿Y se murió? Y preguntaba eso, viste ¿Qué clase de papá era? ¡Al menos valía la pena, Vicente! ¿Mi juicio hizo lo correcto? ¿O qué? ¿Tenía que dejarse besar por ese marica? A ver, amigo Si alguien te quiere venir a besar Y vos no querés No es motivo para rebolearlo de un segundo piso, ¿no? No digo Es lo normal, ¿no? ¿Cuánto y dónde tengo que pagar para llevarme a mi hijo? Para el Chapo Buman ¿Cuánto y dónde tengo que pagar por mi hijo? ¿Cuánto queríamos decirme, nomás? ¡Aguanta, Pablo Emilio Escobar Gaviria! Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria ¿Serás algo de Vicente? Pues hasta donde yo me quedé después de que te aventó Se encerró en los vestidores de las regaderas ¿Qué es ese diseño que le está dibujando en el yeso? A ver, amiga Vos tenés que poner tu nombre nomás No me acuerdo cómo te llamabas Pero bueno, Valeria, ponete ¿Qué dibujo un corazón con resplandor? Amigo, res cursi Las niñas de la escuela me pidieron una foto Así que a ver, sonríe Me las voy a mandar ¿Salió bien? Salió bien, le pregunta Amigo, saliste como una momia Estás internado Ahí tenés 30 kilos de yeso encima, Willy Sos Tutankamón, otro Ay, ya, ahora se abre la boca Mamá, solo me rompí un brazo El otro lo tengo bien Puedo comer yo solo El otro lo tengo bien Puedo comer yo solo, amigo Tiene acá un coso agarrado Acá un condol suero Acá Que vas a poder agarrar vos un tenedor, amigo Este lugar es horrible En vez de ayudarte De apoyarte Y de defenderte Solo veía ¡Miren lo que todos decíamos! ¡Hasta se olvidó que era la hermana Y ella también lo molestaba! Era la peor hermana del mundo, ¿viste? Por favor, perdóname Ay, hermanita No te preocupes Ay, hermanita No te preocupes No te perdón, cara Horacio, ¿qué tienes, hermano? Horacio Horacio Horacio, ¿cómo? Amigo, pará ¿Pero qué está pasando? Si se rompió un bracito nomás, amigo Tampoco se partió la nuca Por favor, Dios mío ¿Qué hacen estos doctores? Es importante que un familiar Se quede toda la noche con él En observación Ay, más, yo no puedo Porque jugamos a las 10 en la mangúz con los chicos, ¿sí? Que decía esa, ¿viste? Se la llevaba la mano, hermano Carajo ¿Cómo está Horacio? Vicente, ¿qué es aquí? Me enteré que Horacio se agravó Y que está a punto de morir ¿Cómo está Horacio? Pregunta, ¿viste? Mirá, mirá, mirá Acá está Horacio Mirá, vivito y coleando Parece que se lastimó Pero en realidad no se lastimó Se recontralastimó A ver, que tiene toda la cadera quebrada un poco más Salte Pues le voy a hablar a la policía ¿Por qué se iba? ¿Por qué lo dejaba Vicente solo con Horacio? ¡Este tipo es un peligro! Y dice la policía, ¿eh? ¿Y si va? Amigo, están los teléfonos celulares Hola, 911 Ahora tengo una emergencia La tipa se iba hasta la comisaría, ¿viste? Vicente Lama Sánchez Tienes que presentarte ante el Ministerio Público ahora Que no pasó nada, ¿viste? Dijo, voy a llamar a la policía Y digo, bueno, va a pegar un llamado al 911 No, literal, fue a llamar personalmente a la policía Bienvenido a tu casa, mi amor Creí que no lo iba a volver a ver Ya lo extrañaba Ah, bueno, un mes después Nos recuperamos Volvemos a Cassini Sí, amigo Se cayó en un segundo piso Se rompió el brazo Y, wow, casi pasamos al otro lado Cuidado Ahora no me quiero caer ni de la bici Te amo, mi amor Y yo también, ¿eh? Yo más Eres el amor de mi vida Echa también, ¿eh? Y sí, claro, todos lo aman, ¿viste? Todos dicen yo, mamá Bueno, yo también, loco Vamos a participar, entonces Cuando algo es popular Todos vamos ahí, ¿viste? De verdad, perdóname Todo lo que te hice fue porque No quería aceptar lo que en realidad soy Perdóname, de verdad Ah, sí, bueno, maestro No pasó nada Lo que te culpa es aceptado, amigo Y bueno, no hay que vivir con rencores, ¿no? Te tiraron de un segundo piso Hay que perdonarlo Si te tiraron de un tercero Ya no, porque eso duele más, ¿viste? Te tiraron de un tercer piso Eso no se perdona Te perdona, Vicente ¿Quieres ser mi amigo? Sí, ahora sí Sí quiero ser tu amigo Y así es como nació la historia De dos mejores amigos A partir de una tirada De segundo piso Podés conocer Al amigo de tu vida, ¿no? Capaz no lo conocés Porque te tiraron de un segundo piso Capaz te atropella con un camión Así se conocen los grandes amigos ¡Aquí lo vivís! Hasta acá el episodio de un abuelero de hoy Pero perdóname No te vayas Yo dije que en este video Les iba a contar algo Que me regalaron Pero decidí mostrarlo en el siguiente video Así que atentí Atentí, atentí el lupa Siguiente video Aparece eso Así que bueno, pipis Me voy despidiendo Por acá les dejo otros videos Para que lo desgusten Para que hagan ahí una maratón Tranqui, novelera De lo que sea No se olviden de tomar mucha lechuga Y comer mucha agua Y si pueden tomarse unos ricos mates Eso es mucho Muy importante Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!